No es lo mismo, como estáis vosotros ahí los tres, que estar donde estoy yo. Y no es lo mismo para una persona estar hablando con un funcionario, con otra persona a la que está asistiendo, con un médico, que estar hablando por teléfono o desde una pantalla. No tiene nada que ver, y para una persona mayor, y sobre todo para los grandes mayores, para mi padre, por ejemplo, con 90 años, esto le resulta absolutamente ajeno. Es como haberlo expulsado de la sociedad. Creo que es una vergüenza social lo que estamos haciendo con esa gente.